Tú diste al nombre un lenguaje muy bello Tú nos diste la música para adorarte Estoy agradecido y quiero cantarte Estoy agradecido y quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser señor Un adorador, yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser señor Un adorador Un adorador Hubo una canción que lo tocábamos así Pero hoy no la vamos a tocar así La vamos a tocar así Y ¡Sí!